Lo mejor de la música lo encuentras en People Music. Conoce Traspastidores, los principales conciertos y comparte con los artistas internacionales en entrevistas exclusivas para People Music. Si quieres saber qué se mueve en la industria de la música, solo tienes que sintonizar People Music. Gracias por ver el video.